Canta la gallina, responde el padrón, canta la gallina, responde el padrón, malaya la casa donde no hay varón, malaya la casa donde no hay varón. Julián Corozo, le necesitamos a usted para hacer una prueba muy importante en la región. Yo no quiero sus pastillas, tengo más de 20 años tomando pastillas y sigo a lo mismo. Doctor, mi mamá está enferma, ¿la puedo ayudar? Sí, está fuera, yo sé. Si este niño se durmiera, si este niño se durmiera, yo le daría una peseta, yo le daría una peseta. ¿Para cuándo despertará? ¿Para cuándo despertará? Se las comieren galletas, se las comieren galletas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!